Música Sí, hola, buenas noches, nos encontramos acá en el Callejón de los Rumberos en compañía de uno de los mejores artistas de nuestro Cuba A ver, me dices tu nombre Giovanni, buenas noches Maylin Qué orgullo estar aquí en el Callejón de los Rumberos Bueno, un pedacito de Cuba en Guadalajara Así mismo es, esa es la frase célebre Un pedacito de Cuba en Guadalajara Giovanni, ¿a qué te dedicas y desde qué edad estás ejerciendo tu profesión? Bueno, llevo muchos años cantando Desde los nueve años estoy cantando Y ahorita unos cuantos añitos más que no lo puedo decir, ¿no? Uno se cuida un poquito, aparte la cubanía que uno lleva Pero sí llevo muchos años cantando Y ahorita interpretando muchas canciones lindas Que al público nuestro le gusta aquí en el Callejón de los Rumberos Así mismo es ¿Y qué tal es la aceptación de ese público que viene a visitarnos a diario Y que ya sabemos que es relativo? Por lo general, demasiado variable Adiós, gracias ¿Cuál es la reacción de este público a la hora de verte cantar? Bueno, yo soy testigo, ¿eh? Pero quiero que él nos exprese un poquito lo que siente Bueno, quiero decirte que es un súper público Siempre apoya a los cantantes y sobre todo Le gusta mucho la música variada que llevamos nosotros La orquesta 3 de café Donde todo está bien lindo He tenido el placer de trabajar en muchos lugares Como el DF Así, muchos distritos Pero es un orgullo estar aquí en Guadalajara Una tierra bien sabrosa Que huele a tequila, ron y tabaco ¡Tabaco cubano! Así mismo es Pues muchísimas gracias Giovanni Por estas hermosas palabras Y esperamos Esperamos seguirte disfrutando Por mucho más tiempo Ya que eres un excelente profesional Muchísimas gracias 3 de café Gracias